Así es, muchísimas gracias y muy buenas noches. Esta penitenciaría La Victoria ha abierto sus puertas a los medios de comunicación para llegar hasta sus hogares. Se lo ha hecho de una forma preciosa, ya que hace apenas unos minutos los internos estaban aquí protagonizando cánticos, piñancicos, así también como la musicalización de este evento para dar inicio a la inauguración del árbol de Navidad. Aquí están presentes las principales autoridades de esta penitenciaría La Victoria, entre ellos el director general de prisiones, el señor Tomás Holguín La Paz, así también como el señor Gilberto Nolasco, quien es alcalde de este recinto penitenciario. Hace también unos minutos se habló de la palabra del señor, se hizo oración y se pidió a los internos que aquí se mantenga la paz, la tranquilidad y la armonía en este recinto penitenciario, que por demás es decir que es uno de los que están más sobrepoblados, ya que está hecho para una población de 2.800 internos, sin embargo hoy día tiene una población de 9.124 presos. Como pueden observar todos, la gran mayoría están vestidos de rojo, son ellos los que estaban ahorita cantando, interpretando cánticos y ahora están sentaditos ahí con sus gorros, sus ticheros rojos, escuchando este acto maravilloso que ha realizado la Penitenciaría Nacional de La Victoria. Vamos a intentar, bueno, ahora en este momento va a hablar con la prensa y con los medios de comunicación el director general de prisiones, Tomás Holguín La Paz, así que vamos a escuchar sus palabras. A esa mezquita vamos a centrarnos en las palabras del director general de prisiones. A todos y todas, a la magistrada Lucena de Sena, jueza de la pena con asiento aquí en el Bernal de La Victoria, y con ella a todos los demás miembros de la dirección general de prisiones que nos acompañan en esta noche por tercer año consecutivo, en este atrevimiento, como lo llamamos, en su inicio. A los familiares y amigos del municipio de La Victoria que hemos invitado y que nos acompañan en esta oportunidad una vez más. A los internos, a los amigos que han creído en el trabajo que hacemos día tras día para cambiar un esquema tan anacrónico. Bueno, en este momento está dirigiéndose a los presentes el director general de prisiones, Tomás Holguín La Paz, enviando un mensaje de paz a los internos de aquí de este recinto y también a la población en general. Recordar que este funeral de La Victoria está sobrepoblado con una cantidad de 6.234 presos. En principio, esta cárcel fue hecha solamente para 2.800 presos y actualmente tiene 9.124 internos. En este momento, el director general de prisiones dice que se están intentando hacer cambios positivos para los diferentes recintos penitenciarios que tiene el país, pero que eso es un proceso. Bueno, en este momento ya me están dando señas que debo regresar ya al estudio. Buenas noches.